Ahora nos encontramos con el refuerzo debutante del Batey 3, Héctor Maldonado. Héctor, primera experiencia tuya en el baloncesto de Puerto Plata. Ya has jugado en la LNB, viene de jugar en el baloncesto de Santiago. ¿Qué nos puede decir de lo que viste hoy en el baloncesto de Puerto Plata? Vi algo bueno, un buen nivel de los muchachos que se fajan. Más rápido que en las líneas que he jugado anterior, los muchachos corren mucho. Me gustó lo que vi, al principio un poco frío, en lo que voy cogiendo el ritmo de juego. Pero gracias a Dios pudimos salir con la victoria, pude mejorar mi actuación durante el partido y obtener la victoria con los muchachos. ¿Cómo se adapta un jugador como tú de venir a un juego de set play, como el que tú jugabas con el GUG, a jugar un juego con el equipo del Batey 3, que es un juego, no es set play solamente, es un juego que te cambia bastante, a un juego rápido, a un juego de set play? Se me notó en el primer cuarto, ver el corre y corre fue un poquito desesperante, pero gracias a Dios soy un profesional, tengo que adaptarme a diferentes situaciones. Los jugadores profesionales que viven de esto tienen que ajustarse día a día. Va a ser un proceso día a día ahora, por lo que resta del torneo, para obtener la victoria. Ahora mismo estoy conociendo a los muchachos y viendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer, para sacar lo mejor de cada uno de ellos. Tomando en cuenta que ya la Liga Nacional de Balonceta de Puerto Rico inició el pasado viernes, vemos que tanto tú como Peri y John Ramos están aquí. ¿Es una situación de que no tienen trabajo en Puerto Rico, o hay alguna situación de desacuerdo económico, por lo cual ustedes todavía están aquí en el país? Te voy a hablar de mi caso, no sé de Peter, pero son diferentes factores, que no me gustaría hablarlo así al aire, pero son diferentes, no es oferta de trabajo. No es falta de trabajo, Peter es un jugador establecido en la selección nacional, Peter tendrá su decisión de por qué está acá, yo tengo las mías también, son razones personales. Espero seguir evolucionando mi carrera, no descarto volver a Puerto Rico, esa es mi patria, esa es mi isla, ahí está mi gente, pero ahora mismo pues como profesional estoy buscando otra alternativa. ¿Sabía que estás jugando un equipo donde juega uno de los jugadores de más nivel del baloncesto de Puerto Plata, o el de más nivel después de que él venga el pollito Peña, y más ganador en un momento dado en el país, como lo es Marlon Martínez? Sí, me hablaron Marlon, yo tuve la oportunidad de conocerlo allá en Santiago, él fue a verme jugar, para traerme para acá, ya yo sabía de Marlon en el 2012, que jugó con los capitanes de recibo, ya yo estaba a punto de dar mi salto a los profesionales allá en Puerto Rico, pero es un honor para mí estar aquí, me gustaría retirarlo, como él me dijo, se quiere retirar con un campeonato, como lo que él es un ganador y seguir trabajando día a día con él. Muchas gracias a él, y un mensaje a la fanática del sector de Valtay Tirey que sigue este equipo. Pues un saludo a todos los fanáticos, espero no defraudarlo, dar lo mejor de mí, que esperen lo mejor de mí, y que solamente se está aspirando para una meta, que es el campeonato. Muchas gracias. Gracias.